¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de la lesión confirmada hoy yo creo que ya hay pocas dudas Eden Hazard es el peor fichaje de la historia del Real Madrid Eden Hazard, queridos amigos, es el peor fichaje de la historia del Real Madrid Se vuelve a lesionar mes, mes y medio Nos metemos ya mediados de marzo Igual para cuando vuelva a Hazard ya el Madrid está fuera de todas las competiciones Vamos, ahora mismo solo le queda la Champions Y bueno, viendo la calidad del Real Madrid No tiene pinta de que vaya a conseguir mucho Pero no, Eden Hazard va para otra temporada perdida más Y va para peor fichaje de la historia del Real Madrid Bueno, a día de hoy Eden Hazard es el peor fichaje de la historia del Real Madrid Es lo que hay Eden Hazard es el peor fichaje de la historia del Real Madrid Y hay que convivir con eso No sé cuál va a ser la situación de Hazard cuando vuelva de la lesión No sé cuál va a ser la situación de Hazard en lo que queda de temporada No sé si el Madrid se plantea una salida de Eden Hazard Pero... Pero... No Eden Hazard se ha acabado en el Real Madrid Eden Hazard Es otra temporada perdida Porque ya no es el mes y medio que va a estar fuera Que también Que cuando vuelva Con lo que hemos visto que a Hazard le cuesta coger la forma Con lo que hemos visto que a Hazard le cuesta para coger la forma Que le cuesta mes, mes y medio, dos meses para coger la forma Y empezar a jugar bien Si vuelve en marzo ¿Para cuándo va a volver? Bien No vuelve bien ya para lo que queda de temporada Y además en Madrid sin jugarse ya nada en la liga Y con una charla que está perdidísima Ahora seguiremos hablando de Real Madrid, de Eden Hazard De más cosas Pero vamos a ver al Call City Este es el once que tenemos en este momento de la temporada Bosin Portero del Call City Después en defensa Cuatro fichajes A lo Kulibaly del Pino Mago Gratis Y fichamos a Clark En el medio Tenemos a Pfeiffer Si no me equivoco Pfeiffer de la cantera Si no me equivoco .com Christopher González González Y Nedelef Dos jugadores libres En izquierda Galvin Jugador del Call City De hecho solo mantenemos dos jugadores del Call City En la derecha Taix Tix Taix Yo lo voy a llamar Taix O Taix 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 Vamos a llamar Extremo derecho también de la cantera Igual que Pfeiffer Y en punto de decirlo a Mangitura Que tiene que ser líder Y capitán absoluto de aquí De nuestro Cork City Esto es lo que tenemos en este momento Presupuesto 300.000 No voy a gastar presupuesto No voy a gastar nada de presupuesto ¿Por qué? Porque voy a guardar este dinero Para fichar jugadores juveniles Que al final Nos pueden aportar yo creo Bastante Eso es lo que tenemos ahora mismo en el Cork City Tuvimos el torneo de pretemporada Donde no nos fue tan mal Teniendo en cuenta que somos el peor equipo del juego No nos fue tan mal Fueron dos empates y una derrota Para ser el peor equipo del juego No estuvo tan mal Y ya debutamos en la Superliga Con esa derrota frente al Salke 04 Hoy nos toca enfrentarnos al Brujas Hoy nos toca enfrentarnos al Brujas Como primer partido Pero tendremos más Tenemos al Fulham Es la Vía de Praga Vemos a Tigres Esparta de Moscú El Milán El Akraba ¿O qué la ves esta? Por aquí ¿Y esto? Pues esto es otra copa Ah vale Esta la vimos El Papa John's Trophy Lo que viene a ser El Checa Trade Trophy Que teníamos anteriormente Y que ha cambiado de formato Interesante formato Interesante competición No somos candidatos a ganarla Pero bueno Hoy vienen muchas derrotas Preparaos Para perder Preparaos para perder Igual que ayer estábamos con el mejor equipo del mundo Y nos teníamos que preparar para ganar Hoy hay que prepararse Y hay que mentalizarse De que vamos a perder Muchos partidos Por no decir todos Vale Pero bueno Con calma Con paciencia Iremos mejorando Iremos consiguiendo más dinero Iremos Mejorando la plantilla Y bueno pues Empezaremos a A conseguir mejores resultados Pero esto va a ser un proceso lento Necesitamos Tiempo Eh Mucho tiempo Y poco a poco Pues Vamos a ir viendo Lo que podemos hacer De primeras para este partido Nuestros jugadores están consiguiendo soltura Y están físicamente mal Eh Mal Está muy mal Está mal Muy mal El único alcanzador Me voy a dejar Wabangituka Wabangituka lo voy a dejar en el campo Porque es el capitán Es el líder Es el mejor jugador Y queremos que sea Que sea leyenda Queremos que Wabangituka sea leyenda Aquí del Cork City Vamos a enfrentarnos al Rojas Vamos Con un empate hoy Nos damos por satisfechos Pues sí Prácticamente Prácticamente Gran presupuesto Mejor equipo Bueno Eh Eden Hazard Eden Hazard Hablaremos el próximo El próximo sábado En el En la retransmisión Que haremos aquí En el En la reacción Que haremos aquí Al Al Huesca Real Madrid Hablaremos de la situación de Hazard Y de Y de que puede ofrecer Real Madrid ahora sin él Pero Podemos ir comentando Ya un poquito por encima Alternativas Para el Real Madrid Ojo Ojo Gol de Galvin Pero bueno Vamos a vivir Gol de Galvin ¿Eh? Gol de Galvin Predicción De verdad Quereis que ponga predicción Ojo 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 El comentario de Poliscao Ojo 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 El comentario de Poliscao Ojo Hostia ¿Qué ha pasado? Te ha baneado el bot Tío Había leído el mensaje Tío Eh Decía No merece la pena Levantarse De De sus silas No Claro Silas Sillas Wobanguituka Lo ha baneado En el bot Tío Algo no ha puesto Galvin Que buena Pues sí Galvin Marcao a las brujas La verdad Me sorprende mucho este gol Me sorprende Y me alegra este gol Un brujas Que ya sabéis Que el año pasado Por ejemplo De la Champions Puso muchos problemas Al Real Madrid Uy 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 Está siendo simulación Simulación de locura Simulación rápida Mirad el ritmo De la simulación Eso no suele pasar En partidos de este tipo Contra equipos top Sí Pero mirad como va Demasiado rápido Demasiado rápido Voy a ver esto Bueno A ver qué hacemos Tío Pero estamos ganando Minuto 30 de partido Galvin Galvin Olegre Para controlar Un balón Pero ha marcado gol Y Silas Físicamente está muerto De verdad Mira que le tengo puesto Que se queda arriba Que no defienda Que no haga nada Madre mía La transición defensiva Qué desastre Ha sido fuera de juego Había salvado Bosing Había salvado Bosing O Bosing No sé dónde está Acentuado Estamos aguantando Un 1-0 Al Bruja Yo estoy flipando No sé cuánto vamos a aguantar Porque antes ha llegado Ahí el Brujas Y madre mía El desastre Pero mientras aguante Esto Perfecto Pero quejas Voy a poner yo Ataca de Brujas Pues se pase filtrado Salva Bosing Pero bueno Bosing Pero quién es Bosing No sé quién es Bosing No sé quién es Bosing La de antes la ha salvado Era fuera de juego Pero la había salvado Y vuelve a salvar Vuelve a salvar En un mano a mano Ojo otro balón al espacio Sale Bosing Ojo Bosing Ojo Bosing Ojo Bosing Que puede ser héroe 7,9 de valoración Bosing Ojo Bosing Puedes ser héroe Hola Dark Ya me he enterado De la gala Que quieres hacer Buena idea ¿Y cómo te has enterado? Ah bueno claro Claro Eres suscriptor Puedes ver los directos resubidos Claro Claro Sí Tiene sentido Pues sí Vamos a hacer la gala La gala anual Dark Spectre O bueno ya veremos Qué nombre lo buscamos Pero sí Lo del peor bug es necesario Sí hombre El bug del año El bug del año Habrá premio al bug del año Lo tengo aquí Lo tengo aquí apuntado De hecho tengo aquí Un bloque de notas En el ordenador Y tengo más o menos pensado Cómo hacerlo ¿Vale? Para el tema de la gala esa Tengo pensado Cómo Nominar Digamos Tres jugadores O tres Tres algo Tres nominaciones Para cada premio ¿Vale? Tengo pensado Tres nominaciones Para cada premio Y Y Ojo 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 Bueno No le vamos a aguantar Toda la vida En agua le va a meter Bosing es Bosing es lo que es Tiene 59 de media Y el chaval Bueno pues Se ha sacado dos manos Muy buenas Pero Pero tiene 59 de media No va a pararlo todo Ha marcado Dieta Para el Brujas Bueno ya feo esto Mucho Mucho estaba durando La alegría Bueno sigo contando El tema de la gala Me gustaría hacer Tres nominaciones ¿Vale? Para cada premio Y Bueno pues Con unas votaciones Así generales Y el tema de las votaciones Ya veremos si votan Suscriptores Si votan A lo mejor personas Que Que consigan una recompensa Porque no tiene sentido Que vote En unas votaciones Del año Del canal Una persona Que me ha estado viendo Perdidas ¿Vale? No quiero que las votaciones Sean para todo el mundo No quiero que vote todo el mundo Quiero que vote Los que pueden votar Los que pueden votar Porque han estado aquí Porque saben las historias Que han pasado Como ha ido todo aquí ¿No? En el canal Y creo que son esas personas Las que merecen De alguna forma Tener su oportunidad Tío Ah tío Joder Joder Tío joder Ha marcado Vanaken Ha marcado Vanaken Ha marcado el Brujas Ya esto Ya esto se nos ha ido Mucho Mucho estaba durando La alegría Demasiado Demasiado ha durado Aquí la La alegría Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Tío No fue A ver Es que es casi imposible Ganar un partido aquí Que son muy inferiores A todos los equipos Y encima para este partido Veníamos con los suplentes Porque los ciudadanos Estaban cansados Mira Que al final Acaba en goleada Y todo Diaptada marca otro gol Venga Fiesta Al mejor sub No sé quién podrá ser No Yo tampoco Y si no tengo plata Para poder suscribirme Pero hasta casi siempre No no Se me ha ocurrido Que a lo mejor En una de las recompensas Del canal A lo mejor pongo No sé 25.000 puntos Por ejemplo 25.000 puntos Derecho a voto Por 25.000 puntos Pues a lo mejor Te ganas tu derecho a voto Pongamos el ejemplo ¿Vale? Es un ejemplo No sé la cantidad Que pondría Pero yo creo Que podríamos hacer algo así Yo te veo Pero no escribo No No tenéis por qué Por qué escribir Sí Simplemente Con que Con que estéis por aquí Y tengáis puntos Pues a lo mejor eso Por 25.000 puntos Del canal Por 25.000 Spectre coins Pues podéis canjear El derecho a votar En esa gala Por ejemplo Tened en cuenta Que estamos en febrero ¿Vale? Los que me digáis No, yo tengo muy pocos puntos No sé qué Tranquila Estamos en febrero La gala será En julio-agosto En julio-agosto Quedan muchos meses Podéis conseguir puntos Y si estáis por aquí Por el canal Vais a conseguir puntos de sobra Para poder participar De eso ¿Vale? Incluso, mira Si ponéis el comando De watch time Os sale el tiempo Que lleváis viendo Bueno Podríamos poner A lo mejor En vez de Gastar Puntos en eso Pues a lo mejor Con lo de watch time Con el tiempo visto Tiempo de visualización Si ponéis el comando Watch time Ahí en el chat Creo que os sale el tiempo Que me habéis visto en directo Efectivamente Mira, por ahí El canal por ejemplo Lleva 20 horas Y 50 minutos Por ejemplo Pues mira Yo el tema de la gala De verdad No sé quién doy la idea ayer Creo que fue William El que dio la idea ayer Me parece Una idea Espectacular Me encanta la idea Y creo que Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y yo creo que puede molar mucho Porque Imaginaos Damos el premio al Premio a A la victoria del año Un partido que ganemos aquí Con el Cork City Al Paris Saint Germain El premio a la victoria del año es La victoria del Cork City Frente al Paris Saint Germain En la Superliga Spectral La temporada No sé qué Y no sé cuánto Y metemos un clip Y vemos Y recordamos ese momento En el directo Yo creo que podría ser la hostia Yo creo que podría ser la hostia Creo que podría ser la hostia Pues Pues eso Pues eso Premios honoríficos Para tus series antiguas De FIFA 16 al 20 Un vídeo recopilatorio De los mejores momentos Entre premio a premio Uh Estaría muy interesante eso Premios honoríficos Premios honoríficos Tío Es que premios honoríficos Claro Es que Lo suyo habría sido Hacer esto Esto siempre Pero sí Premios honoríficos Lo voy a apuntar por aquí Vale Premios honoríficos FIFA 16 a 20 Si me queréis dar ideas Me los apunto Ey, 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 ey 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que inquieto en el vestuario? Estamos a día 10 de agosto ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Voy a tener que matar a alguien ¿Qué pasa? Los jugadores están descontentos por el tema de Estábamos hace un momento en 88 Solo 6 horas No, no, un día 6 horas, Jerry Test Un día y 6 horas 30 horas en total Estábamos hace un momento Estábamos hace un momento En 88 de valoración De repente Inquietud en el vestuario Día 10 de agosto Día 10 de agosto Inquietud en el vestuario ¿Cómo? Está descontento ¿Por qué está descontento? ¿Descontento? ¿Descontento? Hay 5 jugadores descontentos ¿Eh? Inquietud en el vestuario No sé Hay 5 jugadores descontentos No está media plantilla descontenta Que los jugadores también están entrenando mucho Sí, pero Para coger la soltura Y creo que Por cierto De soltura Empiezan a ir mejor ¿Qué me estás ¿Qué me estás contando? Viene el reinicio Guardado por si acaso ¿Hacemos el por si acaso? El guardado por si acaso Es mítico de todos los años Pues mira Tengo 7 guardados Sería el último Juego del justo Hacemos el por si acaso Hacemos el guardado Por si acaso ¿Vale? El guardado mítico en mi canal El por si acaso Siempre solemos tener uno Porque Pasan cosas raras Pasan cosas raras como esta Vamos a ver ¿Qué inquietud en el vestuario? Pero si Pero si llevo 2 partidos Si llevo 2 partidos Llevo 2 partidos ¿Cómo que inquietud en el vestuario? ¿No será que están enojados Porque no le ganan a nadie? No lo sé Pero llevo 2 partidos ¿Cómo me van a empezar con 2 partidos? ¿Estamos tontos? ¿Tontos? Que llevamos 2 partidos ¿Eh? Que llevamos 2 partidos Joder Es que no sé Estoy flipando Jugamos ahora contra el Milan En la copa ¿Cómo? ¿Cómo ha esto? ¿Están haciendo la cama? No sé ¿Qué están haciendo? No sé si me están haciendo la cama Pero les voy a reventar la cabeza Al final Voy a amenazar a mis jugadores De muerte Estoy mirando El tema de soltura Vale Galvin está en 93 Guaman y Tuk Están en 94 Son 2 jugadores Que están en el 11 Desde el principio Por eso esa soltura tan alta El resto El resto necesitan Todavía varios entrenamientos 78 Kulibaly Es uno de los más altos O sin 89 ¿Qué hago? Saco suplentes No sé qué hacer La verdad Estoy un poco Flipando ¿Momento para la gala esto? Pues sí Pues es el momento random Del año Es el momento random Del año Tienes que alegrarlos A hostias Pues sí Pues igual tengo que pagarles Un par de hostias No sé Sacar a estos jugadores No sé si cambiarlos Ya voy a tirar con esto Porque antes han jugado A los suplentes Teorías también físicamente Guaman y Tuka cansado Pero es que Guaman y Tuka Lo siento Te voy a explotar Guaman y Tuka Ten claro que te voy a explotar Es el mejor jugador De la plantilla Recordé el canal ¿Cómo que recordé el canal? ¿Cuántos somos hoy? ¿20 personas somos? Bueno 20 personas ahora mismo en directo Pero muchísimas gracias A todos vosotros Muchas gracias a todos Gracias por acompañarme hoy Aquí en la Superliga Espectral Yo sabía que este horario Era bueno Y además La Superliga Espectral Tío Superliga Espectral El modo carrera ¿Recorde que me echen En menos partidos o qué? ¿Recorde que me echen En menos partidos Llegué esto Yo no entiendo El mensaje de inquietud en el vestuario Si me quieren echar Después de dos partidos Es que estoy por dimitir Es que voy a coger Y voy a dimitir De verdad Es que Será una broma Vamos a pensar Que lo de inquietud en el vestuario Era una broma De iniciación Al nuevo manager Y que el Cork City Pues es un equipo Dirigido por Un presidente Muy bromista Vamos a pensar Que el presidente Del Cork City Fue En un pasado Humorista Vamos a pensar Que el presidente Del Cork City Pues era humorista Y bueno pues Decidió meterse A presidente Del Cork City Y nada Pues es Un humorista Irlandés Que ha decidido Gastarme una broma Mandándome un mensaje De inquietud en el vestuario Cuando llevo dos partidos En el equipo Con el peor equipo del mundo Vamos a pensar eso Vamos a pensar Que tenemos un presidente Que fue humorista Irlandés Y que Don Aruma Ha sacado esa tío Don Aruma Eso ha estado feísimo Él ha tenido Guamangituka tío Ha tenido tío Ha tenido Aquí en el fútbol de mi país Es así mismo El tema de técnicos A las tres o cuatro partidos Se echan a uno Pero no sé Dando un poco de margen Llevo dos partidos Soy el peor equipo Ya no de la división Sino del mundo A ver Pasamos de bomberos A humoristas Esto no mejora A ver Pasamos de canteranos De 16-17 años Que desaparecen Y se hacen bomberos A presidentes Humoristas Presidentes humoristas Que deciden Gastarte bromas De vez en cuando Sorprendente Que en minuto 41 De partidos Hemos empatado Concero con el milano Incluso la única ocasión Clara Ha sido nuestra Sorprende Bueno ya esto Sorprende menos Ha entrado Teo Hernández Completamente solo Y ha marcado Llevo al salarial Míralos Si alguno cobra Mucho más Del resto Hombre Pues han venido Jugadores libres Pues es probable Que alguno Cobre más O Wangituka Puede ser Que esté cobrando Más que el resto No lo sé Pero vamos a ver Es que si Si es buen jugador Y merece cobrar Más que el resto Pues tendrá que cobrar Más que el resto ¿Viste la nueva Lesión de Azar? Pues sí Sí José Sí He visto la nueva Lesión de Eden Azar Y yo lo he dicho Ya antes Ya lo veníamos Comentando En las últimas semanas Azar Posiblemente Era el peor fichaje De la historia De Real Madrid Con la lesión De hoy Yo creo que ya Está confirmado Vamos A 100% Son dos temporadas Tiradas Y Eden Azar Es el peor fichaje De la historia De Real Madrid Ya culpa suya O no sea culpa suya La cuestión Es que es el peor fichaje De la historia De Real Madrid Y ya está Y no hay debate No hay debate No hay debate No hay ningún candidato A la altura de Azar No hay ninguno No hay ninguno Gol del Milan Gol de Jaume Este es noruego No creo Creo ¿Guardarás antes O después de cada partido? No, no, no Creo El Real Madrid De la vida real Está simulando rápido Sí, sí Está simulando rápido Y no le está saliendo bien Ojo, está contra Está contra Se buena Ojo, Taiz Taiz Para Donnarumma Y saca bajo palos A la abria Debemos haber marcado Un gol al menos Tío Bueno, bueno A mí tu que Mira, tómatelo Tómatelo De descanso Porque te voy a necesitar En la liga Y este partido Está perdido Y en el medio Igual Coleman Y Aquí al medio Y ya está Así estaría Así estaría Así estaría Pero estamos ya Fueraísima del partido Fueraísima de la Caracap A ver Que no somos candidatos A ganarla La cosa es que no me echen Después de este partido Porque lo de inquietud en el vestuario Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado tocado Ahora miraremos el tema salarial A ver cómo está Pero Pinta mal Salva Mosín Mosín clave Mosín con la tontería Va dejando paradas De vez en cuando Tiene 59 de media Tampoco se lo puede exigir Mucho Marca Que si El tercero Y tengo aquí noticia Notificación del marca Nacho Da negativo Y vuelve mañana a Valdebebas Lo que no quiere decir Que no vaya a poder jugar el sábado Porque Claro Lleva Cuanto tiempo Sigue entrenando Uno semana o dos Necesitaba ahora Recuperar un poco La forma física Porque a lo mejor Ha podido entrenar en casa Pero no es lo mismo Que entrenar con el grupo Seguramente Nacho Se ha convocado Para el partido Contra Huesca Y seguramente Ciudad No se lo vaya a querer Jugar con Chus Y juegue Nacho Seguramente vaya a jugar Nacho Con pocos entrenamientos Y veremos Qué tal De físico Es increíble Que Haaland de central Sea mejor que Clark A ver Clark Tiene 57 de media Y Haaland de central 70 Haaland de central Tiene 70 Mira el mensaje Enquietud Para que veamos Si es tema salarial O otra cosa Venga le echamos un ojo Y me dejan Y no me echan del equipo Voy con miedo Voy con miedo Mucho ha tardado En cargar A ver Algunos jugadores Varios informes De algunos jugadores Y sus agentes Acerca de sus exigencias Y que parece ser Que no está siendo Gestionados de manera Satisfactoria Para ellos Pues sí Pues parece que es El tema salarial ¿No? Es tema salarial ¿No Jerry Test? ¿Confirmamos? Pongo que ver Una próxima vez Eh Cian Margari No habrá próxima vez La próxima vez Porque Porque eres peor que Alvin Eh ¿Quién va a mirar? Tema salarial Vamos a mirar ¿Qué pasa con los sueldos? Es que no sé ¿Qué me quieres decir Con los sueldos? Que Guamangui ¿Tú qué es el que cobra más? Es el mejor jugador De la plantilla Que Aló Y González Y González Han venido Cobrando 7.000 Salí 6.000 Línea de 5.000 Y todos los que han llegado Están arriba Los 5 que han llegado Libres Están arriba Bueno Si son mejores Y bastante mejores Que los que teníamos En plantilla Que no sé ¿Qué hago con esto? No son muy superiores ¿Verdad? No Si es que más o menos Están ahí ¿No? A ver Esos 5 que han llegado Libres Están arriba Pero Es que normal Si es que son mejores Igual Guamangui ¿Tú qué es el que mejor? Normal Si es el mejor No sé si será Un tema salarial Pero Yo es que no veo Que aquí Estén cobrando Ninguna barbaridad 2.000 más No es mucho No No hay mucha No hay mucha diferencia Entre Primero que es Guamangui Y el segundo que es Aló Con 7.000 No voy a hacer mucho caso Ese mensaje de inquieto En el vestuario Yo creo que el tema De inquieto en el vestuario También viene un poco Por los entrenamientos Yo creo que puede venir También un poco Por el tema Entrenamiento El tema solturas Y tal Yo creo que por ahí También puede venir Parte de Parte de la queja De hecho Guamangui Tuca va a decir Que se había equivocado Que no sé qué Lo mismo de siempre Lo que pasa siempre En pretemporada Bueno Tenemos el tercer partido De liga El cuarto de la temporada Nos vamos a enfrentar Al Fulham Y bueno Pues físicamente Vamos como vamos De soltura Vamos como vamos Mejorando Pero Todavía necesitando Bastantes Entrenamientos Y no sé Creo que voy a quitar A los que estén Por debajo De 85 Si es que Ahora mismo Vamos a perder Todo Ahora mismo Vamos a perder Todos los partidos Tampoco va a pasar Nada Si juega uno O juega O juega otro Y eso Los que estén por debajo De 85 Los quito Que descanse Y poco a poco Que vayan Vayan ganando Soltura Tío Estamos que ganen La soltura Ya cuando estén A tope de soltura Ya físicamente En principio Empezarán a llegar Bien a todos Los partidos Cambios Como Caragua Y ya caro Voy a hacer cambios Del banquillo Pero ya está Lo tendríamos Todo listo Bueno Vamos a la aventura El Fulham Pues Ha debido comenzar bien Esta tercero Al menos una victoria Ha tenido que sumar Y vamos contra ellos ¿Cómo va ese Cork City? Uy API No es Cork Y me da a mi Que ese fallo No ha sido No ha sido casual Mira los objetivos A ver si puedes cumplir Algunos Pues si me lo recuerdas Al final Lo veremos Aunque sea el peor Equipo del juego No es mucho igualmente Todos son los peores Somos lamentables Somos lamentables Pero algún día Algún día Alcanzaremos la gloria Y ganaremos Esta Superliga Espectral Algún día Lo haremos No, no fue casual No sé cuáles eran Los objetivos La verdad Ahora echamos Un ojo si queréis Los tres jugadores Que salen de la cantera ¿Los subiste? Es que claro Como siempre Entre un directo y otro Yo me tomaba un poquito Y voy echándonos A las cosas y tal Pues no sé Así que Ahora mismo Hay tres jugadores De la cantera En el equipo Uno de extremo derecho Y otro de medio centro defensivo Ahora venga Me lo va a tirar La parenca Tío Bueno, ahora mismo Hay dos en el once titular Tykes El extremo derecho Faefer En el medio centro defensivo Y Uva El centro campista Tres jugadores son de la cantera Están en el equipo Siete temporadas Siete temporadas después Pero esta vez Pero esta vez Madre mía Es que me está metiendo en tres Me está metiendo en tres El Fula El Fula Con el Leganés Con el Leganés El Leganés estaba al mismo nivel Que muchos de los equipos De esa división Prácticamente todos Pero es que ahora con el Core City La historia es diferente Ahora con el Core City Nos estamos enfrentando a equipos Que son mucho mejores Que el nuestro El Core City Es el peor equipo del juego Quiero que esto pase cuanto antes Así que al descanso Voy a simular rápido esto ¿Vale? Por favor No quiero seguir viendo esto No quiero seguir viendo esto Por favor Madre mía Por favor No quiero seguir viendo esto Tío Al final voy a dimitir Voy a dimitir De este Core City Por favor Voy a llorar Que Wabangituka recibe ahí Pero es que está solo Es que está solo No puede jugar ahí solo Wabangituka está siendo pecho frío Está siendo pecho frío Pero es que Es imposible levantar esto Al menos no pueden defender De división El Fulantio Bueno Acabamos el partido Acaba por Pero El Fulantio El Fulantio El Fulantio